La otra negativa y la repudiable son las fiestas clandestinas, los encuentros masivos en casas, en domicilios particulares, ¿no? Una situación que además, Leo, hace que se vea limitado y por mucho las autoridades de control porque son muchísimas más las denuncias que aquellas que pueden realmente dar respuesta, tanto la Guardia Urbana como Control Urbano, la Policía. Son muchas las fiestas que hay. La Municipalidad trabaja junto a la Policía, junto a órdenes judiciales, al fiscal que está trabajando en el tema, llevan algunas personas demoradas. En su mayoría son jóvenes, en las casas hay alcohol, hay música fuerte, los vecinos denuncian. Bueno, llegó el operativo, hubo 26 detenidos en Fisherton y además trabajaron en la zona de la terminal. Se pudieron dar con dos fiestas clandestinas, una en calle Ambrosetti al 200 bis, otra en calle Córdoba al 3.900. Bueno, la primera intervenimos por reclamos de vecinos al 147, eso se pudo constatar fácilmente. Las 13 personas fueron aprendidas y derivadas a la comisaría 17. Era una fiesta convocada para bailar claramente, había luces, equipos de música, consumo de alcohol y demás. Y también después intervenimos en la de calle Córdoba al 3.900. Esta fue producto de un seguimiento con colaboración de vecinos que estaban muy preocupados por esta problemática y que semana a semana venían realizando el reclamo, pero nosotros al acudir no podíamos constatarlo. Porque al notar nuestra presencia, apagaban la música, se encerraban y nosotros no teníamos elementos como para poder determinar que ahí fehacientemente se estaba realizando una fiesta. Este fin de semana, con colaboración policial, acudimos, pudimos verificar gritos y música fuerte y bueno, ahí fueron detenidas 13 personas, de los cuales dos fueron menores de edad. Así que fueron todas llevadas a comisaría segunda. Y bueno, se le da aviso al juzgado de menores para la disposición de estos dos menores para que fueran retirados por sus padres. ¿Estamos hablando de chicos de qué edad? Chicos entre 17 años y 30 años.